no 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 yo tampoco aquí vení primero primero venir a ganar segundo venir a no lo que me refiero yo que venía a ganar o sea que eso significa ser opresión pero si tenés que ganar pues la escucha oiga el equipo oiga 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 el equipo y no tenemos que andar no porque yo quiero ponerme la mano y yo me es un grillo me está matando no me digas que voy a traer corriente ah mire este es el trofeo que se va a llevar al campeón quítale esto ya por favor mire nada más ya le vamos a decir a Henry que voy a hacer algo con los logos que mandó el chile si hubiéramos tenido más tiempo iríamos a hacer logos de así como de green wolf y todo así ponerlo por aquí por allá que dijo no que esta la acción toca el trofeo no para nosotros no, nosotros venimos a ganar papá que dijo, que dijo ya la toque porque me dijiste a mí no abajo ahí puede estar el palo pero tiene que haber un vigilante ya saben Armando dale todo el volumen quiero ver cómo se oye adelante la parte tocada el peso muerto el peso muerto ah si, si y las bichas los globos si si ayer nos fuimos a las 11 de la noche eso no lo habíamos visto pero nos fuimos a la no, está de lado no, como no pero es que estábamos haciéndolo así pues iba ajá pero eso ahí solo le vamos a subir al nudo y todo me gusta ese columpio a las 11 de la noche mire vinimos los hombres nos quedamos los hombres pero ustedes chivos vinieron y se fueron y los hombres todos prácticamente nos quedamos poniendo ese columpio poniendo ese otro el de allá bueno aquel ya estaba y el de allá de la llanta para niños ese ve bien chivo pero no, no, no si ya tenemos hasta el gancho donde se traba mire solo cuando nosotros andemos haciendo algo la trabamos y ya así que todo está planificado al 7 mi pregunta fue ahí arriba no, no, no ahí déjalo ahorita ahorita mira usted mira usted y el diablo escúchame el Chile mexicano lo hizo que lo pusiera así pero como esta hay imagen no saben ah, hubiera sido bueno cuando hubiera yo le dije que ellos le estaban diciendo que este lobo este lobo este lobo lo necesitábamos nosotros lo necesitábamos a morir y yo esto le decía a Henry quisiera pero cree que lo hizo de acuerdo a que buscando el sonido eso salió bueno le dije yo porque para la camisa yo quería ponerse el sol en la camisa el lobo el sonido está activo para tenerlo y no le dije y ayer en la noche y que te digo Armando pues que lo que lo tiene que ponerlo como bum 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 y de repente que salga salga y ¿sabe? ¿a usted le va a hacer caso? cuando ganemos un punto ese ah también pero es que Armando no va a estar ahí es lo malo hombre que necesitábamos un DJ y no vamos a tener DJ un poquito más largo y más parada quizás ese mira así como se lo han hecho se ve como que son bigotes así para arriba y además no son rectas y tampoco lo tienen recta hija está un poquito para allá pero muy cortas están igual y ahora está ajá la 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 supongo si no ahí está bien nomás de que lo que te dije hay que tener alguien ahí que esté controlando no 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 aquí tiene que ser aquí más cerca ahí también alrededor vaya vaya entonces mano a la obra chicas este a comer si no no me le hice la mente buena gracias como que se decepcionaron diciendo yo sé que nadie no yo lo dije yo lo dije pero ponerla a cargar donde la cargaran esta ya ves que así va a ver allá el papa en la zona de Armando ahí va a tener para cargar 6 baterías de esas 6 baterías de esas diablo este estamos listos camarada ya aquí están burlando de su trabajo de la llanta por favor subele al nudo es que todo se ha bajado viejo cual pues este lado mira pando papa mira a ver este nudo ahí subirle un poquito y los chicos vienen a subir pues ah con razón esta buena mañana esta buena mañana chicos subiendo a ver con razón no 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 se cayó el niño ¿qué vas a hacer vos pues? ah tenemos que subir el carro para allá tenemos que tener la batería ahí hay un rato que dice no nos hacemos responsables por daño aquí tienes este alguien que sea así buxo inteligente y esté acostumbrado a esas chicharras que medicina hay para eso un mortero en cuestión de minutos ya se como que pase un invierno no se va a comer y no hay ninguna es que no siempre escuchan es como porque crees que por ejemplo a la gladia a la vez y a vos digo tiene una voz chillante porque es eso lo que escuchan en la mañana es un rato por todos lados o será que están aullando por los green wolf aullido de ellos vaya johanna este ya está en acción vaya entonces ya con la johanna por favor mira porque no viene aquí abajo está muy lejos allá por eso no aquí está la conexión no aquí está la máquina de mañana estar soplando ahorita no hay tiempo ya no hay tiempo este hombre hay que marcar así rapidito ya cada quien distribuya sea lo que va a ser por eso no hay que marcar por eso no medir miren si hay si hay este rastrillo hay que darle una barrida a todas estas hojas que han caído porfa bichas si trajeron si trajeron no son de mis herramientas favoritas no son de mis herramientas favoritas yo yo por lo menos no 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 es que no también lo que estamos haciendo también igual si porque por lo menos ya salimos de eso y no estamos atrasados por eso pero lo que me refiero yo de que ayer es que esto del estadio este va de las gradas y todo esto la limpieza que hicimos acá fue a la última hora de las 4 en adelante si no le digo que a las 4 de la tarde empezamos a darle todo esto pues hicimos pero obviamente con los de pluma porque solo no hubiéramos terminado tampoco entonces hicimos las gradas esta los caminos aquellos en aquella cosa para el canopi si hubiéramos tenido más tiempo va a como pintarlas así de blanco ah no le vamos a echar a las piernas la vamos a echar con la que ya le dije a sugar que ahorita que con las piedritas o con seguir piedritas delante ahorita acá le vamos a echar encima las líneas así para que viene a molestar y ellos no van a ponerla porque va a tener otro cuchillo como lo vamos a poner con ellos no ellos van a traer las suyas por eso es intercalada aquí si ustedes pongan ellos que intercalen también no sabía cortar así no sabía cortar con piedra las veces pero miraba es que hubieran traído la tijera si van a ocuparme no hay que hacer nada no hay que hacer nada ahi viene el dog ya el dog esta preguntando donde van a poner las cosas por eso es cierto porque trae tu casa que no le esta el carro con arrando que no habian dicho que era habiamos dicho ahi pero si fueron lesionados tenemos que hacerlo ahi y dijeron que iba a traer la camilla también la trajeron pues si supongo no pero ahorita no es mas rato la traje si traje hay que ponerlo a cargar un poquito llevate este ahí está el cargador y sería el teléfono rojo vamos yo no lo pego con la pejilla no lo pego con la pejilla no es que ahorita se ve que andan asi bien tranquilones es que igual nosotros tenemos que comer entonces mientras nosotros estamos trabajando están comiendo, luego nosotros nos vamos a comer y ellos van supongan como andamos con los animos yo veo animal a los bichos yo veo animal a los bichos pues fíjense que tuvimos que despertarla porque cuando comenzamos le digo yo quienes somos somos gringos au me la to toda esta el capi viejo ahorita vengo con una mentalidad y la terapia la terapia de que? la tuya la manguera hoy este dia no va siento que no la necesito ahorita necesito el esprayazo se esta acabando ahi nooo bien viejo ahi lo hago si mire yo llegue a la sede y yo llegue asi bien tranquila y de repente me acuerdo el esprayazo la maquina la fuiste a traves pues si mire me tengo que ver una maquina por cualquier cosa tambien ah si 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 ahi viene en la mochila vienen unos cargadores estan animadas las bichas creen ustedes que estan animadas despues de la noche no se miraban nada abro